Música Mediante este videotutorial vamos a explicar brevemente el funcionamiento de los cortafuegos. Aunque estos poseen múltiples funciones muy avanzadas, nosotros lo usaremos para controlar las conexiones que recibe nuestro PC desde Internet, evitando así a usuarios malintencionados y virus que se propagan por la red. Para dejarlo más claro, un cortafuegos o firewall en inglés es la barrera entre nuestro PC e Internet. El principal objetivo de un cortafuegos es permitir al usuario controlar las conexiones que recibe su PC desde Internet. Para ello, debe indicar qué conexiones considera necesarias y rechazarlas que no. Por ejemplo, sí se debe permitir que el fabricante de un programa antivirus se conecte al equipo. De ese modo, se podrán descargar los ficheros necesarios con los que reconocer los últimos virus. Jamás se deben permitir las conexiones de fuentes desconocidas. Para evitarlo, los cortafuegos por defecto bloquean todas las conexiones entrantes y solo permiten las que les indiquemos expresamente. Existen dos tipos de cortafuegos, los de escritorio o internos y los de hardware o externos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Los cortafuegos de hardware son dispositivos externos que se conectan entre el PC y la red. Con un solo cortafuegos de hardware, se pueden proteger varios ordenadores que compartan la conexión a Internet. Muchos de los routers que nos ofrecen los proveedores de Internet al contratar el ADSL se pueden utilizar como cortafuegos. Pero aunque cada vez están más enfocados a usuarios domésticos, siguen siendo más complejos de configurar que los de escritorio. A diferencia de Windows XP y Windows Vista, Windows 7 distingue entre redes privadas y redes públicas. Las redes privadas son las redes en las que se puede decir que todo el mundo se conoce, como puede ser en casa o en un puesto de trabajo habitual. Las redes públicas, en cambio, son el resto de redes, generalmente las que están habilitadas en lugares públicos como universidades, bibliotecas, aeropuertos, etc. Esta diferencia de redes resulta muy útil sobre todo para ordenadores portátiles que se pueden conectar a Internet desde casa y luego conectarse a una red pública, por ejemplo en un hotel. Para saber qué redes hay configuradas en el equipo y cuáles se consideran públicas o privadas, hay que acceder a Inicio, Panel de Control, Redes e Internet. Para acceder a las opciones del cortafuegos hay que ir a Inicio, Panel de Control, Sistemas y Seguridad, Firewall de Windows. Si se realiza esta operación con una cuenta que no es el administrador, deberá aparecer la ventana de control de cuentas de usuarios. En ella se debe confirmar que se desea ejecutar el cortafuegos de Windows. Es posible habilitar o deshabilitar el cortafuegos pulsando en la opción Activar o Desactivar Firewall de Windows, que hay en el menú izquierdo de la ventana. Las opciones que vienen por defecto es que el cortafuegos esté habilitado tanto para las redes públicas como para las redes privadas y que estén habilitadas las notificaciones para cuando un nuevo programa desee conectarse a Internet. Es posible deshabilitar el cortafuegos para cada una de las redes, manteniéndolo habilitado para la otra red, pero es una opción que no recomendamos ya que para navegar seguro por Internet conviene tener siempre un cortafuegos activado. Si se desea habilitar la opción de Bloquear todas las conexiones entrantes incluidas de la lista de programas permitidos, sería prácticamente lo mismo que no estar conectado a Internet, ya que no podría llegar información al sistema y tampoco se podrían recibir las actualizaciones de los programas que haya instalados en el equipo. Cada vez que un nuevo programa se quiera conectar a Internet aparecerá un mensaje del cortafuegos de Windows preguntando si se desea permitir la conexión de dicho programa y si esta conexión se permite para redes públicas o privadas. Por ejemplo, es posible configurar la conexión del programa de intercambio de archivos emule para que funcione cuando el ordenador esté conectado a una red privada, pero no cuando el ordenador esté conectado a una red pública. Para ver las reglas que tenemos configuradas sobre los programas que se pueden conectar o no a Internet, dentro de la ventana del cortafuegos hay que acceder a configuración avanzada y ahí ver las reglas de entrada. Como podemos ver, para el programa emule se le permite la conexión a Internet cuando está en una red privada pero no cuando está en una red pública. Como habéis comprobado, no es tan complejo añadir seguridad a nuestro sistema mediante una sencilla configuración. Recordad que siempre tenéis disponibles los servicios de la OSI para resolver cualquier problema de seguridad. Nos vemos en próximos tutoriales.